Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. Pues por fin ya tenemos la nueva versión de Batocera, la Batocera 34 ha salido hace un par de días escasamente y como siempre hacemos en este canal vamos a hacer el repaso de novedades, yendo de menos a más, empezando por los fixes o soluciones de problemas más clásicos y terminando por lo que serían nuevos dispositivos o nuevos cores. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Empezaremos por el clásico apartado de fixes o soluciones de problemas. La lista es bastante extensa y os iré dejando por aquí, en este lateral de la ventana, la lista completa, pero de esta lista destacaríamos soluciones a problemas del emulador Citra, problemas de rendimiento del emulador DAG Station y solución de problemas con el emulador Redream, en el cual no se podía salir de los juegos utilizando el hotkey. Aunque como fix a destacar, destacaría pues que se ha solucionado el problema que presentaba el mando de PS5 en la Odroid XU4. El segundo de los puntos que veremos es el apartado de actualizaciones, con una renovación completa de todos los cores, empezando por supuesto por una renovación del núcleo de Retroarch a la versión 1.10.3. Actualizaciones, por ejemplo, de los cores Standalone, Redream y DAG Station, así como una actualización del soporte de Vulkan a la versión 1.3.211 o de Nvidia a la versión 510.60.2. El tercero de los puntos que veremos son cambios que se introducen en esta nueva versión de Batocera. De esta lista de cambios destacaríamos, por ejemplo, la introducción de la mayoría de opciones de configuración de MAME al core de Libretro MAME, la habilitación de MAME como emulador alternativo para emular el sistema Vectrex, la inclusión de nuevas opciones de configuración para Moonlight, la optimización de los emuladores que se utilizan por defecto para el Rockchip 3.128 y, por último, el habilitar el funcionamiento en una Raspberry Pi 4 del sistema de ventanas X o RG, con lo cual, pulsando simplemente F1, podremos entrar en este sistema de gestión. En cuarto lugar tendríamos una lista de cambios en el sistema Emulation Station. De esta lista destacaríamos, en primer lugar, la inclusión de un sistema de sincronización o buffer de sonido para el sistema MAPEN 64 Plus, la corrección de los nombres de fabricante y sistema para las distintas plataformas y destacaríamos, sobre todo, una reorganización completa tras una revisión o mantenimiento del sistema Emulation Station, modificando todas las opciones que aparecen en pantalla. En quinto lugar tendríamos la lista de añadidos de esta lista. Destacaríamos, por ejemplo, la inclusión de Mango UHD para todos los dispositivos. Si bien este sistema de observación de rendimiento ya lo teníamos en la versión 33 para PC, ahora su uso se ha extendido también a Raspberry, con lo que podremos ver el rendimiento y otros datos de interés, mientras que utilizamos este dispositivo. También tendríamos el soporte para Raspberry Pi de los dispositivos LED Adafruit para poder customizar nuestro propio sistema. Se añaden nuevas opciones de Flycast incluyendo soporte de Vulkan y también importante, se incluyen opciones de configuración del emulador Standalone Melon DS. También se activan los Retro Assignments o lo que vendría a ser los trofeos Retro. Para los sistemas Anstrad CPC a través del Core Libretro Cap32 y para los sistemas Dreamcast, Naomi y AtomisWave a través del Core Libretro Flycast. Y como último punto destacaría el poder utilizar el sistema OD Commander para de ese modo poder hacer una gestión de archivos a través de nuestros dispositivos Raspberry utilizando simplemente el pad. Para ello simplemente tendríamos que navegar hasta la categoría de ports y allí ejecutar OD Commander. Una de las novedades más interesantes en esta versión 34 de la tocera es la posibilidad de poder jugar a juegos multidisco en la plataforma 3DO. En versiones anteriores, al utilizar 3DO, el Core Opera tenía un problema en el cual al cambiar de disco perdíamos la partida guardada. El Core creaba una partida guardada con un nuevo nombre y no podías acceder a los datos guardados. Pues en esta ocasión, a través de la habilitación de la opción Share en VRAM, podremos proseguir nuestra partida sin miedo a perder los datos guardados. Otro paquete de grandes mejoras viene de la mano de MAME con una serie de importantes mejoras. La primera de las novedades es que no perderemos nuestros High Scores de nuestros juegos favoritos si cerramos el core o juego en cuestión y de ese modo evitamos la necesidad de tener que crear un Save State para guardar esos récords. La segunda de las novedades es la inclusión de varios presets de shaders para emular un aspecto de CRT. De ese modo tendremos varias posibilidades de poder tener el aspecto más parecido a un CRT. Eso sí, si tenemos potencia de sobra para poder utilizarlos ya que suelen tirar un poquito de capacidad de procesamiento. En tercer lugar tendríamos un recorte del artwork en el caso en el que dejásemos demasiado espacio muerto a la hora de reproducir un juego. Por ejemplo, si tenemos una orientación vertical en el caso, por ejemplo, de los juegos 1942 o 1943. Y por último, aunque parezca una chorrada, tendremos un plugin para aquellos nostálgicos que echen de menos el sonido de caer una monedita al insertar un crédito a través de un pequeño plugin de Coindrop de caída de moneda. De todos modos está en tu mano el poder utilizar o no utilizar estas mejoras que hemos estado describiendo para MAME, porque puede que alguna de ellas no te convenza del todo. Otro detalle importante es soporte para nuevas carcasas, para Raspberry Pi, como serían Dexpi o PlayStation LCD. Llegamos al penúltimo punto donde empezamos a ver las novedades más punteras y es el apartado de nuevos cores para este Batocera 34. Empezaremos con la inclusión de Dolphin Triforce para PC, Libretro Mesen, Libretro Super Bros War, Super Mario War para todas las plataformas. Se habilita el emulador PPSSPP para la Capcom Home Arcade. Se habilita un número importante de sistemas MAME MES. Se añade OpenBall 7142. Se añade el core Libretro SMS Plug GX para el soporte para Master System. Y ojo que llegamos a la inclusión de tres cores bastante tochos para Raspberry Pi 4. El primero de ellos es la habilitación del emulador Super Model, emulador de Model 3. El segundo de ellos tendríamos la inclusión de Red Dream para Raspberry Pi 4. Y en tercer lugar tendríamos la habilitación del core del Libretro Mesen S. Y por último, como viene siendo también habitual, la inclusión de nuevos dispositivos soportados. En esta ocasión, Poukiddy ha salido bastante, bastante beneficiada, la verdad. Tendríamos la inclusión del soporte para Anberni RG552. Y en segundo lugar de la familia Poukiddy tendríamos la inclusión de tres nuevos dispositivos. La PS5000, la PS7000 y la Poukiddy A13. Pues hasta aquí la lista de novedades de este Batocera 34. Siempre mi recomendación personal es de, si lo que ya tenéis os satisface y os da lo que necesitáis, no cambiéis de versión que después vienen disgustos. Y en segundo lugar, si decidís dar este paso, primero, ante todo, hacer una copia o salvad lo que podáis de vuestro sistema existente, ya que después, si sale algo mal o si no os convence del todo lo que os ofrece esta nueva versión, pues siempre tendréis la opción de dar un paso atrás y volver a lo que ya teníais. Además de, por supuesto, que es posible de que aparezca algún problema puntual en algún caso concreto y simplemente no os funcione. Pues poco más, espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son los que están en la ventanita de aquí al lado, son los miembros del canal, gente muy maja que apoya al canal de manera simbólica para continuar creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Rotlovers!